Dos policías de Colima fallecieron tras una volcadura en la carretera Tecomán-Colima. Mediante redes sociales, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, informó el hecho y dio el pésame a los familiares de las víctimas. De acuerdo con los informes, otros dos policías resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a hospitales locales para su pronta atención. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los heridos.